Y por ir cerrando, tengo por aquí una preguntita en el chat de mi amiga Selena Cort Dice, tengo una amiga que la comida no la recalienta nunca Se lleva el tupper de la nevera al curro y luego se lo come ¿Es seguro eso? Uff, pues te diría que así como me lo planteas, no Por lo que me has dicho, entiendo que se lo lleva al curro Pero no lo guarda en el frigorífico, ¿verdad? Fatal hecho, o sea, fatal, ahí sí que puede estar liándola un poco Lo recomendable, cuando lleveis tupper al trabajo, para comer fuera y demás Sobre todo depende de lo que sea, si se lleva unos frutos secos o una fruta no hace falta Pero entiendo que cuando me dice que se lleva el tupper es una comida preparada Tipo un guiso o algo así Tiene que estar siempre en frío Salvo que se la lleve a las 8 de la mañana, yo que sé, se la va a comer a las 8 y media o a las 9 Pues bueno, puedes apurar un poco, pero siempre hay que guardar en frío El tema de los tupper hay que llevar cuidado con eso De todas formas, como esto ya hemos hablado mucho en la web En Selfie Food, te va a pasar un artículo De hecho creo que tengo varios recientes de los tuppers Para más info, ¿vale? Os lo pongo por aquí por el chat, por si a alguien más le interesa Aunque poniendo en el buscador de la web tuppers Tupper o tupper No sé cómo está, si con el tupper rollo inglés o tal No comida preparada, sí guiso Un guiso es una comida preparada Pues cada cuánto tiempo de renovarlos Vale cualquier Vale, puede ser que esté Aquí Tupper Vale, mira, te voy a pasar la tupper A ver Es que tengo varios, ¿eh? No sé si enfoco la cuestión específicamente en uno de ellos O se habla en varios Entonces te lo voy a poner aquí en un segundo Mientras os hablo La guarda al frío Pero luego nunca la recalienta en el micro Ah, vale Pues ahí la cosa cambia O sea, la guarda en el frío de la oficina, ¿no? A ver Es interesante siempre recalentar las sobras A cierta temperatura para asegurarte Todo depende del tiempo que aguante eso sin frío O sea No es lo mismo un trayecto de media hora al trabajo Que de una hora, de dos Es que depende de todas esas variables Cuanto más tiempo esté la comida, temperatura ambiente Mayor es el riesgo Entonces si va muy justa Si a lo mejor estás rozando las dos horas Sí que te diría que es más interesante Bueno, que sería lo bueno Que lo calentar en el microondas Pues eso, unos 65, 70 grados Dependiendo Eso es complicado de medir Salvo que tengas un termómetro Pero bueno Pegarle un buen calentor Para que se recalente bien Siempre es lo más recomendable Entonces depende Depende mucho de esto, ¿vale? Te voy a hacer la info Mira, si tengo uno específico Sobras de comida ¿Cómo conservarlas correctamente? Aunque pone en casa Pero bueno Te paso Me lo voy a poner por aquí ¿Vale? Que por aquí tiene más info Y ya lo demás Pues son cuestiones ya muy específicas Más complicadas Que habría que ver dependiendo de las condiciones ¿Vale? Pero bueno, en general Siempre que podamos Enfrío todo el rato Y luego recalentarlo Sería lo más interesante ¿Vale? Este que primero Que os he pasado Es el El artículo específico Y por aquí Tenéis otro enlace Con más artículos del tema ¿Vale? Y así ya lo podéis consultar También en el podcast Tenéis creo De las obras Un capítulo dedicado al tema No estoy seguro Pero bueno Todo eso lo podéis ver En otros contenidos ¿Vale? Como mi hermano Y el arroz Que se lo deja fuera Ostras No me digas eso Que me pongo mal El arroz El arroz y la pasta También lo hemos comentado alguna vez Al frigo siempre Por favor Y no más de un día O sea Son especialmente delicados Hay una bacteria Que es Bacillus cereus Que se siente como en su salsa Con el arroz Y con Sobre todo con el arroz No más de un día Y al frigo No lo dejéis fuera Ni de coña ¿Vale? Me estoy poniendo malo Yo venía que hacer una carta Y me estoy haciendo preguntas De seguridad alimentaria Y me estoy poniendo tenso Porque yo Esas cosas me ponen muy malo Pero bueno Que no Lo digo De broma lógicamente Bueno no Me ponen tenso de verdad Pero que me gusta Que me las preguntéis Y que las resolvamos Y que para eso Estamos por aquí también Ya sabéis Para resolver Las dudas que tengáis Si son así muy específicas Pues las vemos en detalle Si no pues os enlazo A otros formatos Porque es que ya tengo De esas cuestiones Casi seguro que tengo Cositas hechas ¿Vale? Y por no repetirme Pues os las enlazo por aquí Juntos en la segunda Tres 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 Gracias.